Mohamed Salah, la gran estrella del Liverpool, se ha visto obligado a abandonar la final de la Champions League en el minuto 29 después de sufrir un aparatoso agarrón por parte de Sergio Ramos que ha terminado con ambos en el suelo. Sin embargo, el egipcio se ha llevado la peor parte, ya que en su lucha cuerpo a cuerpo, el central del Real Madrid le ha cogido del brazo y ha caído con todo su peso sobre su hombro. El 22 de los Reds ha sido atendido por los médicos y ha regresado al terreno de juego, aunque en la siguiente jugada ha tenido que ser sustituido por la llana porque no ha podido soportar el dolor. Ante semejante infortunio, Sal ha cogido el camino a los vestuarios con lágrimas en los ojos.